hola hola familia bienvenidos un día más al canal como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde venimos con un vídeo nuevo y hoy familia vamos a responder a una pregunta que nos habéis hecho muchos de vosotros por el canal y es cómo puedo acompañar correctamente en el salto para no quedarme atrás o no adelantarme así que dentro intro y comenzamos con el vídeo de hoy bueno chicos realmente este vídeo tiene mucha amiga y lo hemos estado trabajando bastante en redacción porque el acompañar al caballo no es simplemente acompañar y ya está no hay muchas cosas de las que tenemos que hablar así que coger papel y boli que seguramente os sirva a apuntar algún detallito para comenzar tenemos que tener claro que el salto no es sólo el salto en sí el salto son cinco partes está compuesto de cinco partes la curva de entrada al salto la línea recta de entrada al salto el salto en sí la línea recta de salida y la curva de salida ahora sí en el propio salto en sí el caballo hace una parábola que es donde nosotros le acompañamos aquí tenemos que hacer un inciso recuerdo que el que salta es el caballo y nosotros como jinetes o amazonas tenemos la misión de acompañarle y no molestarle vale nosotros tenemos que tener grabado en la cabeza no molestar al caballo durante su parábola porque porque podremos afectar a la hora de que él bata o a la hora de que él se reciba detrás del salto por lo tanto muy quietecitos y acompañando ahora chicos tenemos que hablar de otra cosa importante y es cuando nuestro caballo bate para comenzar a hacer su parábola en muchas ocasiones escuchamos la típica frase de llega bien al salto y esto parece milagroso no como llegar bien al salto es algo que de repente nos va a salir porque sí bueno para llegar al salto correctamente sí que tenemos que tener en cuenta que el caballo necesita llevar un galope suficiente para poder con la altura del salto con su peso con el nuestro y con ayudarnos pero cuando estamos comenzando a montar evidentemente no vamos a poder llegar bien al salto de hecho esto a lo mejor llegar bien a todos los saltos lo hacen los jinetazos no dicho esto sí que podemos acercarnos un poco a ayudar a nuestro caballo a llegar mejor al salto y abatir el libro dice que la batida donde el caballo bate es la altura del salto y 10 centímetros más por ejemplo en este salto estaríamos hablando de una batida correcta aquí pero tenéis claro y estáis de acuerdo conmigo que si nuestro caballo llega un poco más cerca incluso un poco más cerca si es un caballo habilidoso y lleva fuerza suficiente y el salto sin problema de la misma forma si llega un poco lejos o bastante lejos y nuestro caballo lleva fuerza suficiente también podrá hacer una buena batida y cubrir el salto sin problema evidentemente esto en saltos más bajos es más fácil que nuestro caballo solvente esa llegada demasiado cerca o llegada un poco lejos o demasiado lejos y en saltos más altos el margen de error evidentemente se reduce mucho y tenemos que mejorar como jinetes amazonas para llegar bien a esa zona pero como veis tenemos que quitarnos un poco de la cabeza esa idea de llegar a ese punto y sin embargo sí que hacer una buena vuelta de entrada y una buena línea recta al salto con esa energía esa impulsión e inercia hacia adelante que va a permitir que el caballo bata y haga una correcta parábola en esto también tenemos que hablar de dos cosas muy importantes dos palabras que es el espacio y el tiempo el caballo necesita un espacio para batir vale para elevar sus manos y el tiempo que necesita para realizar esta maniobra el caballo necesita tiempo y espacio ahora podemos jugar un poquito con ese tiempo y ese espacio que es cuando nosotros vamos a aprender a acompañar mejor a nuestro caballo si nuestro caballo bate un poquito cerca y nosotros nos echamos en el cuello nos adelantamos evidentemente lo que haremos al caballo es aplastarle contra el salto no se podrá levantar correctamente y podrá hacer un derribo o incluso en alguna ocasión si ve que no puede un parón vale por lo tanto nosotros cuando el caballo bata deberemos esperar un poco para que el bata y ya acompañarle de la otra forma existe otra expresión que es quedarnos atrás quedarnos enganchados el típico rabazo que nos damos y esto es que el caballo va a batir y nosotros todavía no hemos llegado hacia su cuello a acompañarle también tendremos que aquí trabajar la agilidad ser un poquito más ágil es para que el cuanto el caballo ponga sus manos y en comience a batir acompañarle ahora vamos a hablar de la parte de cómo acompañó cuando estoy en el aire con el caballo al final nosotros tenemos que ser un binomio y no tenemos que molestarle como ya hemos dicho cuando el caballo va bate y hace su parábola nosotros tenemos que acompañarle pero no nos tenemos que ir hacia el cuello porque porque si yo me voy al cuello lo que hago es desequilibrar al caballo le aplasto yo lo que debo hacer es ligeramente echar mi culete hacia atrás mis manos hacia delante y como veis he formado una línea recta un eje central que desequilibra con el caballo si hiciéramos un porcentaje tendríamos 50% de peso delante y 50% de peso detrás sin embargo si yo me echo al cuello veis que yo misma me desequilibro evidentemente si yo me desequilibro esto lo traduzco al caballo y le desequilibro a él por lo tanto pensar en culete atrás mano alante culete atrás mano alante y por qué mano alante porque nuestro caballo cuando hace la parábola estira su cuello nosotros deberemos acompañar y dejarle este espacio de rienda más mi brazo para que pueda estirarse si yo salto y me quedo tirando no le permito al caballo estirar el cuello y hacer la parábola correctamente ahora vamos a hablar de la parte de detrás cuando el caballo ya se está recibiendo después de haber cubierto el salto nosotros no deberemos sentarnos de golpe ni hacia detrás de un movimiento brusco porque porque haremos que nuestro caballo baje los pies de golpe y por ejemplo si es un fondo ancho puede derribar la barra de salida porque le provoquemos que baje los pies antes de lo que él tiene previsto lo que deberemos hacer es sentarnos ligeramente y luego si incorporarnos pero en un movimiento sinuoso y no brusco y ya por último evidentemente después de haber cubierto el salto tenemos que pensar que si estamos en un recorrido lo lógico es ir a por el salto siguiente hemos hablado de que el salto tiene cinco partes hemos mencionado las tres primeras y las dos siguientes son línea de salida del salto que suele ser en línea recta y curva de salida que enlazará con la curva de entrada del siguiente salto esas dos partes siempre pensando en seguir nunca podemos recibirnos del salto y pensar en caer al trote pararnos no la mentalidad de un jineteo amazona de competiciones me doy el salto y sigo y sigo a por el siguiente porque eso se lo transmito a mi caballo lo archiva lo aprende y luego va a ser más fácil ejecutarlo en un concurso miembros tengo que deciros que no os vayáis porque vamos a seguir grabando que tengo unas tres puntualizaciones más para contaros sobre el salto y a todos los demás espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy os leemos en comentarios por si tenéis más dudas o ideas de nuevos vídeos y nos vemos en este nuestro canal el próximo día a las 8 de la tarde un besazo enorme familia que bien oye para los miembros no a por los miembros pero primero vamos a por ipsi que se nos ha escapado otra vez madre mía ni se la ve a por ella y y y Gracias por ver el video.